Y vamos con Barcelona, el equipo torero también continúa con su preparación esta mañana Ricardo Pachón desde Medellín ratificó que Iván Hurtado estará mañana en Guayaquil así que el tema que se va a quedar en el Nacional, que Barcelona no ha pagado verso el señor Pachón dice que mañana estará en Guayaquil Iván Hurtado y el sábado se pone a las órdenes del señor Eber Hugo Almeida A poco menos de nueve días para que se produzca el debut ante el independiente Santa Fe de Bogotá en el monumental Barcelona a través de su cuerpo técnico empieza a impartir disposiciones tácticas para configurar un equipo titular que abra la seguidilla de noches amarillas a efectuarse en el país el argentino Marcelo El Chelo Delgado disminuyó su ritmo de trabajo debido a una contractura muscular que será evaluada a través de ecosonografías otro grupo de jugadores toreros cumplen con la elaboración del fichaje médico en el COAR de Durán la consigna es ganarle tiempo al tiempo con mucha actitud, con muchas ganas de poder alcanzar el objetivo que queremos todos nosotros y trabajar, lo que queda ahora es trabajar con mucha disciplina hacer las cosas bien tanto dentro como fuera la cancha para que el grupo sea cada vez más fuerte hay un buen plantel, el técnico va a decir quién tiene que jugar y posiblemente que le toque jugar y hacer lo mejor posible para bien el equipo sabiendo que hay jugador importante y jugador de recambio Alberto Gómez, Canal 1, tu pasión, tu canal